En el apartado mecánico, esta nueva motocicleta destaca por tener un motor DOHC 4 tiempos de un solo cilindro, de 398.15 centímetros cúbicos, con un doble árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 39.4 caballos a 8000 RPM y su fuerza de torque máximo es de 37.5 Nm a 6500 revoluciones por minuto. Este motor está refrigerado por líquido. Cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible de la marca Bosch. Tiene acelerador electrónico. Dispone de embragante rebote. Tiene control de tracción desconectable. Su transmisión es de 6 velocidades. Cuenta con certificación Euro 5. El diámetro y la carrera del cilindro es de 89 x 64 mm. Su peso total en orden de marcha es de 170 kg para la versión Speed 400 y 179 kg para la versión Scramble 400. Su autonomía de consumo promedio es de 34 kilómetros por litro o 130 kilómetros por galón y su velocidad máxima puede superar los 160 kilómetros por hora. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial en la India de 233 mil rupias, teniendo casi exactamente el mismo precio de venta que el modelo Bayash Dominar 400 que se comercializa por 230 mil rupias indias y es más de un 20% más económica que el modelo KTM Duke 390. En este orden de ideas podemos decir que este nuevo modelo puede llegar al mercado mundial por un precio de venta al público superior a los 20 millones de pesos colombianos, unos 5 mil dólares para el mercado americano, unos 6 mil euros para el mercado europeo, unos 100 mil pesos mexicanos, unos 4 millones 200 mil pesos chilenos, unos 22 mil soles peruanos y unos 27 mil reales brasileños. Como siempre muchachos es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin caso de matrícula ni seguro.